Te amo. Yo también te amo. Ellos vivían su romance en cualquier lugar. Hasta que... Caligorio. Selena. Regresó un viejo amor. Selena. Así se llama. Selena. De cabrón a cabrón. Ella es el amor de mi vida, ¿eh? Todos saben que donde hubo fuego... Si la encuentro mal amada, no respondo. Tú no vas a ir a ningún lado. No me hagas eso. Arderán otra vez las cenizas de la pasión. ¿Te quieres casar conmigo? Yo quiero llegar a la casa y hacer el amor conmigo. En el baño. En la cama. Ya nada más una cosa así te digo. Que quede claro que lo mío es mío y de nadie más, ¿ok? Pero, ¿a qué precio? No nos vamos a matar por un amor. Maya Zapata. Eso ya se acabó y se acabó muy mal. Armando Hernández. Esto no se va a acabar. Hasta que uno de los dos se muera. Y Luis Fernando Peña. Mira, maestro, no voy a discutir contigo, así que mejor nárgate. La sorpresa. Domingo 22 de septiembre. 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. Domingo 22 de septiembre.